Sueña con lo que solo tú desees, crea felicidad allí donde vayas, anhela solo los buenos momentos, descubre lo que te queda por vivir, juega y disfruta, baila con la alegría, vive como y donde quieras, olvide todo lo que un día te entristeció, comienza desde cero, siempre que lo necesites, abraza y transmite todos tus sentimientos, triunfa en lo que de verdad te provocas, confía en quien te ama, suspira al sentir sentimientos que jamás imaginaste, imagina como quieres que sea tu vida, disfruta de ti y de tu compañía a cada momento, lucha por lo que de verdad quieres, valora la sonrisa de los demás, inspira confianza, cría universos insospechados dentro de tu propio mundo, desea superarte cada día, ama incondicionalmente, piensa en tus sueños, comparte tu vida, tus sueños, alegrías, alegrías, recuerdos, penas, título, siempre hay un sitio, para la esperanza, voz, flor de lis, argentina, 29 de septiembre del 2021, San Luis, Argentina, Madonna,